¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos como siempre y una vez más al nuevo video del canal de JuanchiVox. Bienvenidos nuevamente a un video de este canal donde vamos a estar viendo cómo crear las mejores miniaturas para tus videos de YouTube utilizando netamente un dispositivo móvil, un celular, un móvil básicamente, para crearlas. Vamos a ver la manera más sencilla, más básica y más rápida de crear una miniatura para un video y que así este quede decente. Recordemos obviamente que la parte o una de las partes más importantes para que nuestro video sea muy visto es la presentación, es la miniatura, es lo que las personas ven a primera impresión, primera vista en los buscadores de YouTube. Es por eso que ha querido hacer este video de esta aplicación que es realmente buena y vamos a crearlo todo desde el dispositivo móvil. Sobre todo este video enfocado a aquellas personas que no tienen mucho conocimiento o no tienen quizá mucho tiempo para editar una fotografía desde Photoshop y todo esto. Así que vamos a ver cómo crear una miniatura decente, muy bonita y sobre todo que llame la atención desde una aplicación, desde nuestro propio celular. Así que sin nada más que decir chicos, bienvenidos a este nuevo video. Y bueno chicos, ya estamos en el video. Muchísimas gracias de antemano a toda la gente que está siguiéndome en las redes sociales. Siempre estamos por ahí publicando contenido y bueno, están enterados de siempre las cositas que realizamos en el canal, dinámicas, sorteos, en fin. Todas las cositas en mis redes sociales. Una vez dentro de lo que viene siendo ya nuestro dispositivo móvil, no importa si tienes iOS, si estás en Android, no importa la marca de tu celular. Esta aplicación es multiplataforma y vamos a poder encontrarla en la tienda de aplicaciones dependiendo a tu sistema operativo. Estamos viendo acá, esta es Canva, diseño gráfico, así se denomina esta aplicación. Y bueno, voy a decirte la característica principal de esta aplicación al momento de entrar a la misma. Al momento que nosotros abrimos esta aplicación, la característica principal de la misma es que nos ofrece muchísima facilidad y recursos a través de plantillas ya diseñadas para que nosotros podamos crear una miniatura realmente buena. Estas plantillas que están acá no solamente serán para miniaturas de YouTube, serán para historias de Instagram, bueno, post de Instagram, post de Twitter, post de Facebook, historias también de las distintas redes sociales. Y nosotros basta con ir deslizando hacia la parte de abajo, como vemos acá, volante, incluso hay la posibilidad de realizar pósters, tarjetas de invitación, bueno, anuncios de redes sociales, collage, panorámicas 16.9, que es básicamente algo lo que vamos a usar para crear una miniatura. Aquí estamos viendo infografía, imagen para Pinterest, banners para tu canal de YouTube. Esto capaz, tocamos esto en un otro, bueno, un video diferente a este, en este básicamente me voy a enfocar en las miniaturas. Pero bueno, vamos a ver qué podemos encontrar. Yo para no estar deslizando tan hasta abajo voy a buscar YouTube. Aquí inmediatamente me sale todo lo que existe para miniaturas en YouTube. Sobre belleza, sobre comida, dos temáticas principales. En este caso voy a dar de manera general una miniatura de YouTube. Por ejemplo, yo lo que quisiera crear es una miniatura de un, no sé, blog, por ejemplo. Tenemos unas miniaturas muy minimalistas. Uno de los consejos que les puedo dar es que una miniatura no es buena dependiendo al contenido que tenga, al muchos efectos, a las muchas animaciones, al mucho texto que tenga. No es buena. Quizás las miniaturas que son más limpias tienen un texto muy pequeño y que, bueno, te dan o te transmiten mucho más con la imagen de fondo. Son las que más llaman la atención. Tienes que romper un poquito el patrón de miniaturas que hay y eso, pues aquí hay muchísimos, muchísimos diseños. En este caso voy a escoger alguna de estas donde, bueno, se me permita poner algún texto. Y bueno, en este caso yo he seleccionado una miniatura que tiene un recuadro donde, bueno, vamos a poder editar dicho texto. De hecho, los textos vienen con algunos estilos. La idea principal, ya lo digo, de esta aplicación es facilitarnos absolutamente todo. Y bueno, ¿qué vamos a poder hacer? Simplemente con tocar los, las, bueno, los elementos editables que tiene cada plantilla. Por ejemplo, en este caso toco el fondo. Como tiene un fondo de comida, no necesariamente tiene que ser la temática de lo que está o de lo que plantea la miniatura. En este caso es de comida. Yo puedo poner una foto mía, por ejemplo. Puedo ponerla a esta fotografía que tengo por aquí. No sé, puedo poner esta otra. Puedo poner esta. Girarla, editarla. De manera que nosotros, obviamente, pues quede lo mejor posible. Por ejemplo, voy a poner esa de ahí. Y podemos crear una miniatura tal cual como estamos viendo. Si nosotros, obviamente, ponemos a editar todo esto, cualquier fotografía que nosotros tengamos. Ya dependerá de lo que nosotros queremos para dicha fotografía. La queremos poner así, la queremos poner como nosotros queramos. En este caso me voy a poner yo ahí para dejar, no sé, simplemente eso. En este caso, no sé si esto es el concepto que quiero darle. Esto también sirve para hacer miniaturas partiendo desde, bueno, si queremos enseñar, qué sé yo, algún control, algún producto que nosotros queramos mostrar. Podemos poner cualquier fotografía. Ok, simplemente nosotros dándole un toque al texto. Ya podemos borrarlo, podemos editarlo, obviamente. Por ejemplo, podemos poner miniatura. Ok, nosotros podemos aquí seleccionar el texto. Y subirlo, obviamente, si nosotros queremos de tamaño. Por ejemplo, esta está en 61. Yo voy a ponerla un poquito más grande. Y, bueno, publicarla o ponerla por donde yo quiera. En este caso, no sé, vamos a borrar este texto. No me gusta. Vamos a ponerle YouTube. En este caso, como vemos, el marco no acompañó para que entre en lo que es el recuadro. Así que nosotros podemos extender esto, claro que sí, desde aquel marcador que nos pone acá. Y ya, obviamente, seleccionarlo y moverlo donde nosotros queramos. Aquí le voy a bajar un poquito el tamaño para que quepa en esta parte de aquí. Y, por ejemplo, ya tendremos una miniatura desde una plantilla bastante sencilla. Yo creo que aquí, en esta miniatura, nosotros podemos añadir incluso más situaciones que nosotros queramos. Por ejemplo, nos da la chance de añadir imágenes, colores, incluso ponerle algún filtro a lo que viene siendo nuestra imagen de fondo. Por ejemplo, esa, yo la verdad soy muy fanático de no tocar casi las fotografías originales. Pero dependerá, obviamente, de, no sé, las cosas que nosotros queramos poner. Por ejemplo, también aquí nosotros podemos poner colores de fondo, no solamente fotografías de nosotros. Y esta es una de las opciones creo que más importantes. Por ejemplo, yo quiero poner, qué sé yo, voy a poner Google. A ver si encontramos alguna foto referente a Google. Y, por ejemplo, si yo quiero hacer un tutorial o si mi video trata sobre Google, pues yo puedo poner alguna imagen que tenga que ver con Google. La puedo centrar, la puedo girar y, obviamente, el texto en su totalidad cambiarlo y dejar miniaturas como las que estamos viendo acá. Yo creo que esta es una de las opciones más importantes. Por ejemplo, voy a poner YouTube y vamos a darle en buscar. Aquí, en este caso, me crea, bueno, me tiene puesto esto. Podemos girarla, ponerla como nosotros queramos. Y crear una miniatura partiendo de una imagen que nos proporciona la biblioteca de Canva, que es realmente extensa en cuestiones de contenido. Esta quizá es la primera manera de realizar miniaturas realmente fáciles. No sé, simplemente dependerá del diseño que tú elijas. Yo, por ejemplo, aquí he creado algunas. Por ejemplo, para los blogs me parece brutal porque si no tienes tiempo quizá de crear alguna miniatura, pues vienes acá, eliges un diseño o, bueno, quieres diseñar alguna tarjeta. Vienes, por ejemplo, pones la foto de un mar. Blog, Ecuador, por ejemplo, este yo creé rapidísimo. Estaba probando un poco de cosas acá. Y la verdad es que, no sé, me parece una herramienta realmente buena, espontánea, rápida, sencilla de utilizar. Y que, bueno, sobre todo nos ofrece un montón de ideas para nosotros crear nuestras propias miniaturas a partir de plantillas. Pero vas a decir, Juan, también se puede crear, verdad, no sé, algún diseño que nosotros queramos desde cero. Pues sí se puede. Nosotros para eso vamos a ir a los tres puntitos. Vamos en crear diseño en tamaño personalizado. En este caso yo les recomiendo 1280x720 o 1920x1080, que serán las dimensiones de los videos de YouTube, por ejemplo. Y aquí estamos desde cero partiendo para crear un diseño personalizado. Vimos ya las plantillas. Yo les recomiendo eso si no quieren ponerse a crear algo desde cero. Por ejemplo, vamos a partir de, qué sé yo, la misma imagen que puse hace rato, que es esta. Nosotros podemos extenderla, ponerla hacia un lado, hacia el otro, girarla desde esta parte de aquí. Por ejemplo, voy a ponerla así. Y nosotros ya, obviamente, empezar a editar desde la parte de acá. Nosotros tenemos opacidades, por ejemplo, en la parte. Una de las cosas que ya estando aquí, tomando en cuenta de que mi imagen no está en el formato 16.9, no, digámoslo así, está tomada en un formato adecuado para lo que viene siendo el tamaño de la miniatura. Les recomiendo utilizar muchísimo el apartado de elementos, que si nosotros damos aquí en más, nosotros vamos a ir a elementos y vamos a poder poner muchísimos elementos que la verdad nos van a servir para dos cosas. La una, destacar el texto que vayamos a poner y la otra, complementar, obviamente, con algún emoticón, algún emoji, alguna, bueno, situación que tenga que ver con el video que nosotros estamos creando. En este caso, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner algo como esto, por ejemplo, para dar una forma bastante, no sé, bastante notoria, por decirlo así de alguna manera, que va a dejar nuestro espaciado de esta manera, para quitar o para disimular que no tenemos absolutamente nada ahí. Por ejemplo, voy a poner por ahí esto, voy a ponerlo, puedo ponerlo de rojo, creo que el rojo es una de las cosas, uno de los colores que más llama la atención, o simplemente de... ¡Gracias! Tal cual como nosotros podemos ir dando espectacularidad, por decirlo así de alguna manera, a las cosas o miniaturas que nosotros queremos dar. Hay otros llamados de atención en elementos, la clave está en ordenar, obviamente, los elementos y el texto, de manera en que podemos llamar muchísimo la atención. Recuerden que una miniatura que tenga más cosas no es precisamente la que llama muchísimo la atención, sino que, básicamente, des una idea y dejes con ese deseo a la gente de entrar. Eso se llama clipbait, llamado a la atención también, que, bueno, tu personaje aparezca de manera presencial, que aparezcas tú de manera presencial o de manera fotográfica en una miniatura, llama muchísimo la atención, el cerebro funciona de esa manera. Y, bueno, básicamente, hemos creado miniaturas, una miniatura realmente básica a partir del celular, ya simplemente para guardarla. Nosotros podemos guardarla en PDF, PDF para impresión, vista previa o en imagen PNG, que es lo que yo actualmente recomiendo. Y en este caso voy a darle en guardar imagen y ya la tendremos en nuestro carrete, tal cual como lo que acabamos de crear y nosotros estamos visualizándolo aquí, ¿verdad? Ok, se crea miniaturas realmente fácil, realmente sencillo, depende de tu imaginación. Y ahora iremos a YouTube Studio y ya ustedes colocarán en el video que ustedes deseen, obviamente, la miniatura, dándole aquí en el lapicito editar y yéndose a la parte de miniatura para que ustedes puedan cambiar dicha miniatura. En este caso está aquí, daremos un toque y ya podemos seleccionar la que nosotros queramos. En caso de que, por ejemplo, yo quisiera poner en este video la que acabo de crear, ya estaría ahí, seleccionar. Y la pondríamos tal cual en nuestro video. Quiero dejar en claro que esta creación, este video va enfocado a lo más básico que existe en creación de miniaturas desde aplicaciones. Voy a hacer otro video con una aplicación mucho más avanzada, donde podremos recortar. Básicamente lo que hacemos en Photoshop podemos lograrlo desde esa aplicación. Si quieres ver ese video ya con miniaturas mucho más avanzadas, combinando incluso esta con la otra para lograr un resultado mucho mejor, te recomiendo que, bueno, lo pongas en los comentarios, le des un like a esto y, bueno, pruebe sobre todo esta aplicación que está bastante, bastante, bastante bien. Bueno, sin nada más que decir, chicos, dejo este video por aquí. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Espero no haberlo hecho muy largo y a recortar bastante para que ustedes también puedan ver la parte más interesante del video. Y conmigo será hasta una próxima ocasión, chicos. Yo soy JuanchiVox. Chao, chao. Chao.